bienvenidos de regreso al canal día 25 de diciembre de 2021 en el día de hoy vamos a estar participando del colectivo navidad silverado las reglas son fácil usar una 83 silverado de hot wheels y básicamente hacerle lo que ustedes quieran así que acompáñenme en primero en esta historia para hablar de lo que vamos a hacer aquí hoy en el año 1975 mayo 25 en la carrera indy 500 estaban estas pico que le llamaban indy holder holder viene de la palabra significa que estaba allí para transportar lo que necesitarán mover de un lado a otro ahí pudieron ver que una estaba cargando una rueda una goma y la otra estaba cargando hasta un tambor de la banda pueden ver que se hizo una van había aún como una suburban también hicieron 27 pico solamente tres tenían el esquema de la pintura ese es lo que queda de la original solamente habían tres sobrevive solamente una de la página square body syndicate ellos hicieron este tributo usando una del 1976 así que en el día de hoy hoy vamos a hacer un tributo que ellos hicieron así que la original era del 1975 era caja larga ellos usaron una del 1976 caja corta así que nosotros vamos a usar un 83 y de silverado la vamos a convertir en una gmc y una gmc sierra grande así que vamos a empezar por aquí ya pueden ver qué lo básico le removimos la pintura cortamos el ponete eso tomó aproximadamente unos 15 o 20 minutos especialmente la parte de la parte del frente tiene unos pedacitos de metal hay que se hace un poquito difícil cortarlo ahora con la herramienta aquí con el dremel vamos a limpiarlo le cortaban todos esos pedazos de metal y usando esta otra pieza de dremel terminamos limpiando el ponete por dentro la mayoría de esas herramientas le voy a dejar un enlace en la parte de abajo tanto como de amazon como de ebay si después desean comprarlo lo que vamos a hacer aquí es ese es un tanque de hidrólico verdad para la silverado está fue hecha originalmente esta de hub wills como si tuviera una suspensión hidrólica se lo vamos a eliminar vamos a cortarlo ahí lo tienen y limpiamos un poco con la liga o la lima miren esto tenemos la parte de atrás hecha en 3d estas piezas fueron hechas por jerry aviles ahí le voy a dejar el enlace de instagram por si quieren pasar a su página de instagram ahí pueden ver que yo le añadí primero marque las líneas en la caja de la guagua y le pegué estos poliestireno cuadrados bien finitos para simular simular las líneas dentro de la caja ahora vamos a hacer el mecanismo para que el bonete abra y cierra primero le voy a hacer una ranura así en este disco pequeñito como pueden ver si esa pieza fuera un poco más gorda se le podría hacer un huequito quedaría más bonito pero como ese bonete es bien finito había que hacerle esa ranura y estoy usando un eje de hub wills un eje que ya no estoy usando para otras cosas y estoy usando pega uv que eso quiere decir que este tipo de pega viene con una luz uv uv light y seca instantáneamente esta pega trabaja excelente para pegar cristales recientemente hice una chevita como pueden ver y los cristales adentro se los pegué con esto no es el igual que la como si fuera el el crazy gloom que esas pega tienden a a a botar como un tipo de de fium verdad de humo de gases y empaña los cristales así que luego de pegarle los pedacitos de eje ahí todavía están un poquito muy largo yo se los voy a hacer un poco más corto e lo presenta verdad y usando un marcador marca más o menos donde va a quedar el hueco es importante que el primer paso cuando usted hace las ranuras tratar de quedar que queden más o menos idénticas en ambos lados sino que el ponente va a abrir medio virado entonces aquí usando esta barrera que es del mismo tamaño eh que un eje de hot wheel super afilada yo le voy a dejar el enlace abajo le voy a dejar el enlace de la que yo tengo y de algunas alternativas un poco más económicas que son del mismo tamaño pero obviamente no no cortan igual ahí estamos probando con el con el chasis original después que después que esté instalado usted le puede añadir un poquito más de pega para que el el bonete abra y cierre un poco más apretado como pueden ver a la larga la pega coge como si se juega y vuelve otra vez y se pone se pone suavecito entonces aquí tenemos la estrella de este vídeo un chasis hecho completo con parrilla gmc y el motor que dice sende que como el original recuerdan esa foto del principio ahí pueden ver que los cristales son ahumados bien oscuro yo lo que voy a hacer es que le voy a cortar las ventanas y lo voy a usar en otro proyecto que le voy a enseñar más adelante y los cristales del otro proyecto que eran transparentes los voy a usar en este estas son las ruedas que compré en ebay también le dejaré un enlace por ahí no son originales o wheel ahí pueden ver que hay ancha atrás y fina al frente pero lo que me gusta es que las finas al frente no son exageradamente finas ahí pueden ver que tuve que reenforzar el chasis para poder jugar en inglés se le dice el stands ven ahí como dice sende que como el motor original miren como quedó ese trabajo tuve que reforzar por delante por arriba y por abajo del chasis importante aquí miren tienen que cortar el cristal a la misma altura que el metal porque el dash nuevo llega hasta ahí pues como le estaba diciendo no sé cómo se dice en español stands que es de la manera que queda parada la guagua tuve que agrandar el hueco donde iba el eje por ende tuve que reenforzar ahí le instalamos la pieza de atrás un poco de pega Gorilla Gel Glue y la pintamos ahora este es los water slide que va a usar de la página ss red lines sabe que si visita la página ss red lines mira ahí está el todo el chasis pintado si visita la página ss red lines y usa el código de ss 164 le van a dar un 10% de descuento en todo lo que compre en la página yo llevo años usando los decal de esa página yo llevo años usando los decal de esa página y nunca he tenido problemas así que ahí la pick up yo la pinté de blanco dupli color primer blanco y después le tire dos o tres capas de transparente se le pueden poner los decal sin el transparente pero es un poco más complicado porque el transparente ayuda a que se deslice para no poderlo acomodar luego de instalarlo hay que esperar por lo menos yo me gusta esperar alrededor de 24 horas asegurarme de que seque bien y después entonces le tiro uretano transparente para sellar todo y ahí la tienen luego de esto uso lo que es el micro set y el micro sol son los productos que ve a la derecha la parte de atrás y eso lo que hacen es que ablandan un poco el water slide para que tome la forma del vehículo con el que están trabajando todo esto hay que hacerlo con calma toma un poco de tiempo hay varios días de trabajo para poder hacer este proyecto después usando un pedacito de papel toalla si lo rompes el pedacito ese que donde está donde rompiste absorbe más el líquido entonces aquí tenemos esta otra herramienta que es para pintar uñas esta herramienta me la recomendó también que es el que me hizo las piezas de 3d así que en un lado tiene una punta de metal y en el otro lado tienen una punta de silicón mira que bien trabaja para pintar esos detalles ese kit viene con 5 y los 5 son diferentes tamaños y diferentes formas en el área de silicón también le voy a dejar el enlace abajo definitivamente mucho mejor que pintar con un palillo de dientes pintura roja acrílica y como ya el blanco tiene transparente si en el caso te pasaras de la línea es más fácil de limpiar mira aquí está la otra que todavía yo no le he trabajado lo que es el el stance de la manera que va a quedar parada este es el otro chasis como pueden ver se tiene un motor diferente y también hizo la parte de atrás con el corte para no tener que eliminarle el el tanque de hidrólico ese motor sobresale así que no es posible ponerle un bonete así que vamos a recordarle con lo que empezamos una silberado alaranjada y aquí está el producto final miren cómo está para ahí está ahí y esta otra es la que hizo la compañía m2 ellos hicieron esta versión que es como si fuera sucia ve que la pintura se ve sucia y hicieron una limpiecita ya saben que la que hizo m2 es del 76 como la que hicieron square body syndicate ven que tiene su motor también ahí medio detallado pero el mío también miren la diferencia y pueden ver que el mío hecho en 3d dice syndicate en las tapas de las válvulas como en la original tiene la valla del motor bien detallada ese es el motor de la m2 bueno amigos espero que les haya gustado este video ya saben en el día de hoy van a estar viendo videos de muchos canales y los invito a que pasen a ver todos los canales se supone que todo el mundo use el mismo título si se hace más fácil conseguir todos los videos se supone que sea colectivo navidad silberado así que ahí los dejo con unas fotitos con la nueva pieza para mi colección así que muchas gracias recuerden suscribirse y darle like y a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones hasta luego 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 hasta luego